Este sábado 8 de septiembre, Jaleo Disco Bar presenta Soneros del Barrio, Orquesta Recordando el Jaleo Además, los DJs de casa Las damas entran gratis hasta las 11 de la noche Promociones en Etiqueta Roja, Bucanas, Torres 10 Y Barra Libre de Whisky de 10 a 11 de la noche En Jaleo Disco Bar El lugar que sigue cambiando la manera de divertirte en Iguala